Leónel Fernández, en una entrevista que le cedió a Diario Libre, reveló cosas sumamente interesantes. Y no es porque Leónel, a cada cosa que diga, se tenga que asumir a priori que eso es interesante. No, utiliza ese calificativo porque él mismo sirve para despejar dudas actuales a premiantes. Y lo hizo en dos direcciones. Una tiene que ver con las ejecutorias políticas de cara a las elecciones en el 2024, bajo el entendido de que habrá sí o sí una segunda vuelta. Qué bien haría el gobierno en evitar eso. Pero la información que tengo, y sírvase si se quiere de primicia, es que el gobierno se está preparando para combatir en un frente de dos vueltas. Entiéndase que ya el mismo Luis Abinader desechó de entrada la idea de que él se va en primera vuelta. Y esto puede ser pernicioso porque puede convertirse en una especie de síndrome de profecía autocumplida que aniquile la remota posibilidad que le quede al actual mandatario de irse en primera vuelta. Pero, ¿qué dijo Leónel? Por un lado, dijo de que se arrepiente de haber sido tan respetuoso y que más porque dijo producción respetuoso y considerado con gente que no se lo merecía. Hay quienes pudieran pensar que el expresidente con esto se está refiriendo a funcionarios de su tren de gobierno que traicionaron su confianza. Pero no, él no se está refiriendo a un posible exfuncionario. Señores, él se está refiriendo a Danilo Medina. Y puedo asegurar eso porque en una ocasión, en una entrevista que está pública y que tuvo más de cien mil vistas que nos cedió Omar Fernández, el mismo Omar dijo que Leónel fue, digamos, respetuoso y le dio mucho espacio a gente que luego lo traicionó, refiriéndose a Danilo Medina. Pero también dijo que ese fue el gran error político de Leónel. Y esto muestra que incluso no lo dijo Leónel en primicia para Diario Libre, sino que en efecto él había socializado esa idea con sus seres más cercanos, entre ellos su propio hijo. Entonces, ¿cuál es la lectura que tenemos que dar de inmediato a este tema de que él se manifiesta de esa manera con Danilo? Miren, lo primero que tenemos que interpretar sin hacer mucha reflexión, sin ahondar mucho en el análisis y quedarnos simplemente en el manto de lo humano, es que esto quiere decir venganza. Así de simple. Me arrepiento de haber sido considerado, etc., etc., respetuoso con gente que no se lo merecía. Eso al menos delata que queda algo pendiente. Pero antes de conectarlo con algo más profundo todavía, este mensaje es para aquellos en el PLD que todavía piensan en una posible alianza. El metamensaje con esto es que si Danilo Medina sigue ahí, esa alianza no se va a dar porque él ya fue traicionado y él se arrepiente de haber sido respetuoso y confiado con ese elemento. Es un mensaje político. Leónel no dijo eso porque él tenía, digamos, algún dolor en su pecho. No, es un mensaje. Si quieren concertar conmigo, tienen que quitar ese elemento del camino. Y dijo esto porque Leónel, actuando a la defensiva y viendo este asunto entre Abel y Danilo Medina, él tiene toda la razón del mundo a dudar. Aunque he sido yo quien ha dicho, señores, ahí no hay tal unión. Ahí lo que hay es un juego psicológico. Abel Martínez finge haber sido cooptado por Danilo Medina y Danilo finge haberle creído ese juego. Justo antes de seguir, quiero recordarles que la farmacia Medicare GBC tiene ahora un 30% de descuento en sus medicamentos contra la hipertensión y la diabetes. Amén del convencional 20% de descuento en sus otros medicamentos. Farmacia Medicare GBC, la de nosotros los dominicanos. Señores, dicho esto del metamensaje que envía Leónel con esa declaración, tenemos que irnos a la segunda fase. Y tiene que ver ya con que ahora Leónel, al decir que él pensaba retirarse de la política en el año 2012, pero que esos ataques feroces contra él lo hicieron recapacitar y tomar la decisión de volver. Señores, es una declaración manipulativa por inteligente. Porque ¿qué es lo que Leónel está buscando con esto? Bueno, destruir, pulverizar y desmontar la idea de que él quiere volver a ser presidente por el simple poder, por el poder. Lo cual lo dibuja como una persona insaciable. Y una persona insaciable no es precisamente, digamos, el ideal de coro y persona cívica que el resto de la sociedad anhela venerar. Es un asunto, como dice Adam Smith, no solo alcanzar a ser elogiado, sino convertirte tú mismo en un elemento genuino de ser elogiado. Me explico. Usted puede pretender querer ser elogiado por los demás. Sin embargo, al mismo tiempo, carecer de esas cualidades que ameriten de usted ser un ser elogiado. Pero eso dista mucho de cuando, en efecto, usted no solo quiere ser elogiado, sino que usted mismo ya tiene esos atributos. O sea, que usted no solo va a ser elogiado, sino que al percatarse de las deficiencias, procura convertirse en ese elemento de elogio. Entonces, en el caso de Leonel, oigan bien, él sabe perfectamente que la idea de venderlo como que quiere volver a ser presidente por pura y simplemente obtener poder, lo pinta como un ser, digamos, totalmente, como dije antes, insaciable. Eso no es bueno. Entonces, él lo que está diciendo o lo que está procurando es darle un giro de tuerca a eso. Yo no vuelvo a ser presidente, y esto es lo que él quiere dejar ante el colectivo. Yo no quiero volver a ser presidente por simplemente volver a vivir en el palacio tantos años. No. Yo no quería eso. Yo no quería eso. Pero los ataques hacia mí me hicieron recapacitar y me hicieron ver que era necesario que yo volviera. Eso es lo primero. Pero lo segundo es que en esa misma línea convierte su apetencia de volver a ser presidente en algo legítimo. ¿Por qué? ¿Qué está diciendo él? Me atacaron. Me atacaron. Me agredieron de manera injusta. Y para yo poder restablecer el agravio que contra mí se cometió, yo necesito volver a ser presidente. No es un asunto, digamos, de egoísmo. No es un asunto de un deseo desenfrenado del poder. Es que yo necesito, digamos, restituirme de cara al resto de la sociedad en función al agravio que cometí. Y de la única forma que de manera justa puedo resarcirme es volviendo a ser presidente. Entonces, entiéndase dos cosas. Número uno, a él lo llevaron a. Y como lo llevaron a, nadie puede acusarlo. Y lo segundo es, se convierte en algo legítimo. Porque él va básicamente a devolver un golpe. Naturalmente, no estoy diciendo que este planteamiento, fuera del marco de él, también sea legítimo. Ahora, él con esto busca desmontar la idea de que él quiere volver a ser presidente por el simple hecho de sentirse una vez más mandatario. Eso es lo primero. Y lo segundo es que quiere legitimar esa pretensión moralmente ante todos nosotros, pintándose como la víctima de un ataque que él no merecía. Ahora bien, hay un punto en el cual Leonel queda desmontado en esto que él acaba de decir. Porque nuestro ejercicio como comentaristas, analistas, es básicamente ese. Digamos, esta es tu versión, ok. Tu lógica llega hasta aquí, pero queda desmontada con esto, esto y esto. Pero justo antes de revelar dónde Leonel queda desmontado, quiero recordarles que la Garra 4 del Lote Don tiene ahora, todos los domingos, la oportunidad para ti esta Navidad de que ganes un millón de pesos adicionales con el código que se genera en cada ticket jugado. Recuerda que la Garra 4 es el único sorteo que te permite ganar 25 millones de pesos solamente pegando cuatro números. Y ahora con ese código adicional al final de cada ticket, todos los domingos de este mes de diciembre, te permite ganar un millón de pesos más. ¿Qué es eso otro, señor? Oh, más bien, más bien, no, me corrijo. ¿Qué es eso que queda desmontado? Señores, él dijo que él no quiere volver al poder por volver porque a él lo atacaron y él tiene que responder eso. Leónel, recuerda que en el año 2010 tú firmaste el Pacto de las Corbatas Azules con Miguel Vargas Maldonado y que en ese pacto quedaba establecido que la reelección continua no iba, no se daba más, pero que en efecto se quitaba el nunca jamás y un expresidente podía volver a optar por, digamos, hacer un comeback cuatro años después. Entiéndase, un periodo intercalado. Que tú te pusieses de acuerdo con Miguel Vargas Maldonado en ese pacto que le permitió hacer un comeback o amenaza de comeback a Hipólito Mejía, ese pacto en efecto revela que ya en el año 2010, antes de aquel ataque que tú recibiste, justamente abandonando el poder en el año 2012, revela que en efecto tenías la intención de volver a optar por la presidencia de República Dominicana. Y esa realidad desmonta entonces la narrativa que tú afirmas es la base de tu decisión de volver a la presidencia. Ojo con eso, Leonel Fernández. Yo sé que habrá mucha gente que habrá olvidado eso, pero impolíticamente correcto no lo olvida, Leonel. Eso sirve para pulverizar tu narrativa. Claro, yo no voy a caer en el error que constantemente cae el ingeniero Ramón Alburquerque. Leonel Fernández es una persona brillante. Pero la grandeza de la democracia es precisamente que nos permite confrontar las ideas de tú a tú. Aquí no se trata de un asunto de, digamos, de grandeza intelectual, sino de brillantez en ese mismo campo. La brillantez que nos puede permitir de manera puntual determinar donde un fulano, ya sea Albert Einstein o un fenecido, bueno, ambos, Humberto Eco, en fin, hay un punto en el cual su lógica comienza a contradecirse. Y en tu caso, Leonel, tu narrativa se desmonta propio de tus hechos. Sí, porque ese pacto de las corbatas azules revela que tú entregabas el poder en el año 2012 con la esperanza de volver. Yo no sé qué piensa la gente que acaba de ver este análisis hasta el final. Déjeme su comentario. Usted también, así como yo expuse a Leonel, caramba, usted también puede, digamos, navegar conmigo en esa reflexión o puede decirme, no, mira, estoy equivocado. A Neudis estabas equivocado porque Leonel después hizo esto, tan, 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 tan. Bien, adelante. Esto es una plataforma, o esta es más bien, una plataforma democrática. Yo aquí no bloqueo absolutamente a nadie. Así que, vamos, deje su comentario y seguimos en Impolíticamente Correcto. ¡Gracias! ¡Gracias!